Buen día, mi nombre es Adler Alejandro Alfonso Jiménez, soy estudiante de décimo semestre de Ingeniería Agropecuaria y fundador de Espiropapas Boyacá. Nuestro emprendimiento es 100% boyacense y nace la idea de implementar el comercio justo y de incentivar una forma diferente de comer papo. Nosotros hacemos las compras directamente a los agricultores en el mismo terreno donde los cultivan para así evitar un intermediario y que llegue directamente hasta el consumidor. Nosotras materias primas también las hacemos las compras a productores netamente boyacensos. Nuestro primer producto fue nuestra Espiropapa tradicional que es la papa cortada en forma de espiral, sofreida en aceite vegetal, con queso mozzarella y encima le aplicamos un poquito de tocineta. Hemos aproximadamente vendido alrededor de 1200 Espiropapas en todos estos alrededores, llegando a más de 350 hogares. Gracias a la retroalimentación de nuestros clientes y las sugerencias que ellos nos hacen positivamente, hemos ya llegado a tener siete variedades de Espiropapas, las cuales es la tradicional que les hablé, la picante, la barbecue, una de pollo desmechado, carne con hogado, tenemos dos nuevas que es la y una de pollo y champiñones. Recientemente hemos llegado a nuestros mil seguidores en Instagram y Facebook y aprovechando ahorita quiero decir a la comunidad humanista que se sume a nuestra red de Espiropanáticos y nos busquen en las redes sociales como arroba Espiropapas Boyacá o si quieren tenerlos en contacto nos pueden llamar al 322-727-8615